Sí, ahí estaba mirando en internet, estábamos mirando con los chicos, todas las cosas que escriben y que ponen. Nadie escuchó lo que yo dije, y yo primero que tengo un respeto muy grande por toda la gente central, y dolido por esta situación. Pero más allá de eso, nosotros habíamos quedado que nos íbamos a juntar el miércoles para una reunión, y yo prefería hablar con Julio, que tengo una buena relación, y adelantamos para hoy la reunión, estuvimos conversando un poco. Te referís a Julio Colabianchi. Exacto, sí, sí. Entonces tenemos una buena relación familiar y eso, y lógicamente nos llevó que lo juntáramos hoy. Yo también quiero dar mi punto de vista, y lógicamente es lo que se avanzó, porque tampoco podemos estar esperando hasta el miércoles, ellos tienen que buscar el técnico adecuado para lo que es la situación de central hoy, ¿no? Omar, ¿hay alguna, hay entrevista oral todo en tu casa? Si pasa eso y sucede eso, te pedimos, por favor, que lo bajemos para evitar el acople... No, 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 yo solo. Bien, el problema es aquí en el estudio, entonces. Decíamos, ¿hay alguna posibilidad de alguna retractación en todo lo que ocurrió el día viernes con tu anuncio? No, no, o sea, uno, o sea, cuando uno toma una decisión, vos me conocés y uno... A veces es difícil, pero el momento de central y el respeto que tengo por los hinchas de central, a veces te hace pensar, tengo mis hijos que son de central, tengo mis nietos que son de central, imaginate todo esto, lo que significa, ¿no? Pero yo creo que siempre, habiendo respeto de por medio, teniendo en conocimiento todo lo que es la situación de central, es muy difícil, pero yo creo que es cuestión de conversar, estuvimos conversando, yo mañana también quiero hacer un comunicado para decirle a la gente de central mi situación, cómo estamos y definirlo de una vez por todas este momento que estamos viviendo, ¿no? Omar, ¿podés, buenas noches, podés adelantar algo de lo que vas a mencionarle mañana al hincha de Rosario Central? Hay una incertidumbre, vos decís que todavía hay una charla pendiente y es verdad, iba a ser el miércoles, hoy la comisión directiva se está juntando para tocar, entre otros temas, el tuyo, por supuesto, pero ya se mencionaron algunos nombres, los casos de Pisi, Gregorio Pérez, ¿a vos eso te molesta? ¿Eso también frena a la hora de decidir si podés volver o no a Rosario Central? No, 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 para nada, porque yo cuando me fui dije que, no dije que me iba, o sea, yo creo que ellos tienen todo el derecho como comisión directiva de buscar alguna solución para el momento de central, o sea, yo te digo, ellos son la comisión los que deciden y yo fui bien clarito, hoy estaba Norberto también y le dije bien clarito, si ellos, si uno pudiera colaborar y que terminar esta situación feícita que estamos atravesando todos los centralistas sería bárbaro, pero ya te digo de que a uno le molesta a veces las cosas que escriben, que ponen, o sea, en definitiva acá nos conocemos todos en Rosario y sabemos quiénes somos, pero más allá de eso, yo te digo, tengo un cuerpo técnico que es de primera y nosotros evaluamos todas estas condiciones y uno se siente dolido por un montón de algunas cosas que han sucedido. Omar, ¿te vas peleado con algún miembro de la comisión directiva? Con Belloso, ¿te vas distanciado? No, mirá, con Gonzalo la última vez que hablé fue antes de... antes de mi renuncia hablé con él, después ya no conversé con él. ¿No tenés un buen trato con él? No, yo no, o sea, lo que pasa es que con Gonzalo nos conocemos bien porque jugamos al fútbol y él me conoce bien y yo lo conozco bien, yo no voy a hablar de él, yo simplemente digo que quiero solucionar este problema y que sea en beneficio de Central y terminar de la mejor manera, ¿no? Y si ellos comprenden de que algún día o más adelante o después o ahora tenemos que conversar y volver a trabajar todos juntos, como yo le digo, pues esto es para trabajar todos juntos, Central está en una situación que es muy difícil, pero igual acá yo creo que Central teniendo 8 o 9 jugadores de la categoría, Central tiene que pelear el campeonato porque yo creo que Central, sin empezar bien el campeonato pasado, fíjate que con 7 o 8 puntos más hubiésemos estado ahí prácticamente en el ascenso directo, ¿no? Omar, finalmente para el socio de Central y para el hincha de Central, ¿no hay luces, no hay una luz en el camino para que esta situación se revierta? Mira, las últimas palabras que tuvimos en el consultorio de julio fue que me iban a llamar, que nos íbamos a comunicar, pero yo también tengo que solucionar mis callos personales y bueno, entonces yo creo que estoy esperando y si no, ya te digo, mañana nosotros estamos ya para definir este tema también, ¿no es cierto? Porque nosotros no queremos estar en una situación, no queremos ser molestia para nadie, pero también uno entiende todo el momento de Central, uno, yo soy de la gente, la gente me puso. ¿Podría trabajar en inferiores, como se mencionó en la comisión directiva, si no sos técnico? No, no se conversó eso, o sea, si hay alguna posibilidad de que uno pueda aportar lo que uno, lo descentral que uno tiene, es bárbaro, pero igual de todas maneras, yo ya digo, ahora no te puedo confirmar nada porque no se ha charlado nada y se ha charlé con el presidente y con el vice, pero bueno, Gonzalo no estaba en la reunión que nosotros tuvimos, ¿no? Gracias.